Y senadora, además del Frente Amplio, Amanda de la Aventura, buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bienvenidas. Bien, bueno, y arranquemos justamente por este tema. Y antes que nada, ¿te sorprendiste con la aparición de estas actas, de la información que contenía, de todo el transcurso que hizo? Sí, evidentemente. Creo que todo Uruguay se sorprendió, me parece a mí. Y en realidad fue en un momento, además muy particular, que ustedes estaban hablando, referido también al desafuero. O sea, todo el tema del pasado reciente de la dictadura vuelve a ponerse sobre la mesa y en realidad, bueno, deja muy explícito que las cosas que se decían habían pasado en dictadura, que estoy convencida que todavía hay ciudadanos y ciudadanas que tenían dudas de que hubiera sido tan grosero, tan brutal esos hechos, al estar plasmados en estas actas por lo que dice Gilberto Vázquez, bueno, creo que ya nadie puede dudar de que existía un segundo vuelo, de que existieron las torturas, las desapariciones y bueno, y todo lo que la dictadura significó. Bien, el Ministro de Defensa, Javier García, quien les brinda toda la información a madres y familiares de detenidos desaparecidos cuando hacen este pedido, que ya lo habían hecho y no se los habían entregado cuando el Ministro de Defensa era Bayardi. En realidad lo que dice García es que estaba todo ahí, que estaba todo en el Ministerio y toda la información, que Vázquez y Berruti debían saber todo. Bueno, debía saber, o sea, son apreciaciones del Ministro García, evidentemente lo que se sabe certeramente es que lo que le llegó a Susana Berruti y por tanto después al Presidente fue el acta de resolución del Tribunal de Honor, donde se le decía que había sido juzgado por la fuga de Gilberto Vázquez y que se le daba la sanción máxima, que era, bueno, el pase a reforma y todo eso de Gilberto Vázquez. Eso es lo que firmó a Susana Berruti, lo que se le entregó. Incluso cuando familiares, ahora en la última conferencia de prensa, presenta otros nuevos materiales que se le proporcionan, allí en realidad dice que se le proporcionará oportunamente a la Ministra la información para que pase a la justicia. O sea, no dice que en el momento que se le presentan la homologación, estuvieran. Y evidentemente eso nunca se le presentó. Esa es la realidad que quien quiera ver, puede haber. Igual, aún así, es difícil de entender y de explicar que no hubiera un interés en ir a buscarlas. Estaban en otra dependencia del Ministerio y ir a leerlas. La propia Ministra Berruti, que fue a una dependencia militar a confiscar un archivo militar. ¿Cómo no fue a leer esto? Es decir, resulta difícil de entenderlo, muy difícil de entenderlo. Difícil de entenderlo, pero justamente con esa claridad con la que Azucena Berruti siempre trabajó en estos temas, no daría para dudar de que si hubiera pensado que en eso que le estaban dando para firmar, para homologar un tribunal de honor por una fuga, hubiera habido estas declaraciones, nadie podría dudar de que ella hubiera pedido esas actas. Evidentemente estaba acotado, no era un tribunal de honor por delitos de lesa humanidad, era por este tema de la fuga. Y los militares lo que le dicen es que estudiaron ese tema de la fuga y se hicieron todas las cosas correspondientes y se les sanciona. Entonces, quizás... Perdón, Amanda, ¿ahí no se describe que en el tribunal de honor pensaron en utilizar el artículo 77 y avisarle a un superior y en realidad la orden fue continuar? Sí, 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 eso se le menciona, dice... Y si se menciona eso, ¿no llama la atención que quisieran utilizar el artículo 77 cuando se presume que hay un delito y ahí ir a leer por qué iban entonces a suspender ese tribunal? Sí, digo, uno con, como se dice, ¿no? Con la lectura del lunes puede pensar eso. Supuestamente estaba enmarcado en una cantidad de detalles que venían en esa homologación y que, bueno, quizás no tuvo la precaución esa de ir a bichar esto y de pedir... ¿No hay lugar para la autocrítica entonces en ese escenario? ¿No hay lugar para la autocrítica en ese escenario? No, puede haber, sí. Puede haber, sí. Me llama la atención porque... Puede haber, digo, evidentemente capaz que... A Susana Berruti trabajó muchísimo como abogada además defendiendo detenidos en la dictadura, defendiendo Tupamaros. Se llama mucho la atención que estando al frente de este ministerio y que se hable de ese artículo de una presunción de delito de Gilberto Vázquez, tampoco era cualquier persona, nadie haya ido a ver qué era lo que había pasado en ese tribunal de honor. Sí, digo, mirándolo desde hoy, uno dice, sí, qué extraño y que en realidad hubiera podido hacerse. Yo no estaba en el lugar de la ministra en ese momento, pero justamente por toda esa trayectoria será que uno se maneja con el tema también de la confianza, de que... Confías en ella, ¿no? Porque no solamente fue defensora de... Sino que mismo en el ministerio impulsó muchas acciones tendientes a justamente ayudar a que se esclarecieran temas de la dictadura. Entonces creo que fue una omisión, pero una omisión evidentemente involuntaria, es lo que pienso, ¿no? Pero está, digo, ella sería la que tendría que estar diciendo por qué. ¿El Frente Amplio se va a dar en algún ámbito de discusión más formal para analizar qué fue lo que pasó? ¿O se van a quedar, digamos, con estas explicaciones que hubo un ocultamiento, en todo caso, de los mandos militares y que, en todo caso, de parte del Frente Amplio fue... O de quienes estaban allí en ese momento en la cartera de defensa fue una omisión? Al día de hoy nosotros tenemos el tema en la comisión y, por lo tanto, también en la bancada. Concretamente no sé de otros pasos que el Frente Amplio esté haciendo. Pienso que, evidentemente, todo este tema es tan grueso que va a estar en las órbitas de la fuerza política y, bueno, se analizará profundamente todo esto. Entre los legisladores del oficialismo hay intenciones, por ejemplo, de citar al presidente Tabaré Vázquez. ¿Usted comparte esa opinión o esa postura? En realidad me enteré por la prensa de esto porque en la comisión... ¿No se nombró? El senador Gandini no lo nombró. Ah, mirá. No, no, en la comisión del martes pasado nosotros dijimos de pedir, o sea, como bancada habíamos resuelto que íbamos a decir eso en la comisión, pedimos que se nos proporcionara la totalidad de la información que hay, expedientes y tribunales de honor. Y el senador Gandini y la senadora Gloria Rodríguez lo que plantearon es la voluntad de investigar, evidentemente, nosotros estamos también de acuerdo y que proponía la convocatoria al ministro de Defensa, bueno, y ya se concretó que sea para el próximo martes. Fue hasta ahí lo que planteó. Esto otro no se ha planteado y veremos. Lo que sé es que después el senador Gandini, como que ha dicho, que si el requerimiento, si la necesidad lo ameritara, se convocaría. Bueno, no sabemos justamente cómo va a transcurrir este proceso, pero no fue planteado en la comisión, no. ¿Y el Frente Amplio qué piensa de que eventualmente se cite a Vázquez o a la ministra a aclarar? Yo te dije recién que lo tenemos en la órbita de la bancada, el Frente Amplio como tal, que yo sepa, no tiene un proceso actual de debate, sí salieron las autoridades, ¿verdad?, del Frente Amplio, Javier Miranda y Rafael Michelini, como para dar un poco su posición. Pero yo te puedo decir a nivel personal que en realidad pienso que esto que te estoy diciendo de Azucena, que también, por lo tanto, le correspondió a Tabaré, puede ser motivo de invitarlo. Estamos hablando de una invitación, estamos hablando de que no es una comisión investigadora, pero también entiendo que Tabaré evaluará, porque él es, todos sabemos que tiene sus códigos, su forma de enfrentar las situaciones, evaluará. Yo, al día de hoy, no sé qué opinaríamos como fuerza política y como bancada sobre esta posible convocatoria que se larga más bien por la prensa, pero que no ha sido analizada en el ámbito formal de la comisión. ¿Cree que los materiales que van a llegar a la comisión pueden arrojar alguna revelación más? Y bueno, no se puede descartar, ¿no? Porque, digo, evidentemente cada material que se anexa agrega datos, entonces, de pronto, también existen otros elementos que no tenemos al día de hoy. Descartarlo no se puede. Sobre el cambio de tema, sobre el tema del desafuero, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo en el Partido Nacional? ¿Qué pidieron posponerlo, ahora piden otra prórroga? Sí, la verdad que yo primero, mi primera reacción así a nivel personal fue de alegría cuando supe que lo postergaban una semana, porque en realidad se traslucía y se tradujo a nivel público que había divisiones adentro del Partido Nacional y que entonces eso habría una posibilidad a que finalmente se aprobara el desafuero, porque en realidad esa postergación, ya venía todo que se vota, se vota, ellos no lo votaban, no salían, no tenían, nosotros éramos los únicos más ciudadanos que íbamos a estar acompañando, no había los votos, eso es lo que se venía para esta semana que estaba corriendo. Entonces, cuando dijeron que se postergaba, me alegré, porque digo, bueno, no quiere decir que todavía hay una posibilidad de luz para que se concrete el desafuero. Pero ahora ante esto de que luego se va a volver a postergar y que evidentemente ahí sí queda claro de que hay un tema serio en cuanto a las posibilidades de aprobación del presupuesto, porque si el mismo Presidente de la República lo mencionó, como tú estás diciendo, que también quizás... Es lo que dice Semanario Búsqueda, ¿no? Bueno, bien, bien. No, yo había entendido un poco como se decía aquí que era hasta las elecciones, pero bueno, eso acotaría el tiempo a septiembre, no es lo mismo que el presupuesto, ¿verdad?, que va a ser mucho más. Más claro. Entonces, bueno, ahí con ese nuevo dato, en realidad me parece preocupante, ¿no?, porque que un tema como este, que en realidad justamente al día de hoy está en la opinión pública y sobre el tapete y que hay como una necesidad de clarificar qué se opina desde la democracia, desde los partidos, de todos los partidos, y que esto se postergue tanto, a mí ahora sí me empieza a preocupar esto, ¿no? Ahora, el desafuero a Manini se pide justamente por su actuación en el caso Gavasso, el fiscal Morosori entiende que hubo un ocultamiento de las confesiones, ¿no? El fiscal entendió que no hubo un ocultamiento del presidente y de la Secretaría de la Presidencia y no pidió procesar a nadie en ese ámbito. Pero más allá de que desde la fiscalía se entiende que no hay un delito, desde un punto de vista periodístico, por llamarlo así, se puede cuestionar, o por lo menos yo le pregunto, si no hay cosas cuestionables en cómo Presidencia procedió con el Tribunal de Honor de Gavasso. Por ejemplo, le pongo dos ejemplos. Cuando se conoció a través de la prensa las confesiones de Gavasso, el presidente Vázquez le dio una entrevista al periodista Gabriel Pereira y le dijo, me enteré por la prensa, no sabía nada inmediatamente, y ahí describió todas las medidas que se desató, el echar a seis generales, incluso al propio ministro Menéndez que se le pidió la renuncia. Y luego ante la fiscalía Vázquez dijo otra cosa completamente distinta, dijo que ya sabía que se había decidido todo enviarlo a la justicia, que estaba todo en proceso. Es decir, que ahora quedó cuando uno, yo por ejemplo tuve acceso a algunas actas de lo que investigó el fiscal Morosoli, donde abogadas tanto del Ministerio de Defensa como de la Presidencia confirman eso, que tenían la orden de ir preparando todo para llevar a la justicia. Pero ahí hay una contradicción de Vázquez, le dio una declaración a un periodista completamente distinta a la que le dio al fiscal. Eso por un lado. Y por otro lado, también el tema de la homologación. Es decir, el ministro Menéndez ya se sabe y también estas abogadas dicen nosotros no queríamos homologar ese tribunal donde Gavazo y Silvera decían esas cosas. Y en cambio el que decidió homologarlo pero con reserva fue el Poder Ejecutivo, no vino de presidencia. Es decir, ¿no hay también una autocrítica en estas cosas, más allá de que el fiscal no entendió que había un delito? Sí, evidentemente, como digo, en un tema tan sensible, sí, hay que analizar todo y cómo sucedieron todos los hechos. En lo formal, como te manifestaba, no hay una decisión en ese sentido. Como frente amplio, la autocrítica en general se evaluó, pero es más con respecto al tema electoral, para hacerlo después de las municipales. Seguramente estos aspectos quizás también estén ahí, ¿no? Porque específicamente se decidió que había que hacer autocrítica, o sea, eso nadie cuestiona que no debamos hacerlo, pero quedó para luego de las departamentales y bueno, va a haber un proceso que ya hay gente trabajando en el documento que se va a presentar. Supongo que esto pueda estar incluido en estos aspectos autocríticos, ¿no? Recién, hace unos minutos, justo hablaste del periodista Gabriel Pereira y puso en su cuenta de Twitter que allegados a Tabaré Vázquez dijeron, citarlo el Parlamento por lo del Tribunal de Honor es como una declaración de guerra. ¿Tú lo tomás así? Recién dijo que no, que le parecía bien. Sí, no, no dije que me parezca bien, sino que lo vamos a analizar. Pero dije que de pronto puede ser uno de los pasos, ¿verdad? Pero usted dijo que para usted personalmente le parecía que podía ser, que no era... Que podía ser, ¿no? Que estuviera bien. Seguro, sí. De todas formas, bueno, son evaluaciones del presidente, del expresidente, ¿no? En realidad... De allegados. De allegados, sí, de allegados. En realidad uno... Sí, bueno, tanto. Uno puede pensar... Pero Pereira puso llegados, no pongan cosas que después... Bueno, se derivan. Uno sabe cómo se trabaja. Sí, sí. A ver, evidentemente no es cualquier convocatoria estar convocando a Tabaré Vázquez, ¿verdad? Entonces puede interpretarse de que sí, desde el gobierno se entiende esto, es, bueno, como agredir al expresidente. Eso, digo, puede... O sea, no está tan lejos de lo que le dijeron los allegados a Pereira. Digo, estoy poniéndome en el lugar de... Y en el lugar de un gobierno que se tuvo hasta hace muy poco y que en realidad quienes están hoy, de alguna forma, también están actuando políticamente. Y, bueno, seguramente si esa convocatoria se plantea, también están los elementos políticos. Bueno, es el expresidente al que estamos convocando y pueda interpretarse como una forma de agresión. Digo, yo lo puedo entender que se haya manejado tan gruesamente. Quizás yo no lo hubiera hecho en esos términos, pero puedo entender por qué se hace. De la... Perdón. No, que iba a cambiar de tema. Sí, sí, no. No, quería conversar sobre el proyecto de ley que presentó. ¿Qué le motivó a presentarse? ¿De qué se trata? Sí. El proyecto de ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En realidad, evidentemente, es un tema que, bueno, que existe, ¿no? Desde que existe la prescripción para todos los delitos. Pero, en mi caso... Menos para los de lesa humanidad. Y amparados en los dictámenes también internacionales, ¿verdad? Que están sobre este tema. Sobre este tema, en particular, no hay dictámenes internacionales. Pero, en realidad, en mi caso, cuando el tratamiento de la ley de urgente consideración concurrió, compañeros integrantes de la red nacional contra la violencia doméstica y sexual, dejan un documento y ellas plantean la posibilidad o la necesidad, les parecía, de que se incluyera esto en la LUC. En ese momento, lo planteé después en la bancada, se entendió que convenía, o sea, los compañeros que estábamos en la comisión especial, los que conocían un poco más de derecho, que convenía que eso fuera como proyecto aparte. Y, en ese sentido, después, bueno, con mi sector vertiente artiguista estuvimos trabajando y elaboramos esto, que es, en realidad, una modificación del artículo 119 del Código Penal, transformándolo, sustituyéndolo, diciendo que este tipo de delitos son imprescriptibles. Y, bueno, en ese sentido, bueno, lo planteamos en la bancada. La bancada entendió que, en general, se apoyaba, que había que ver posibles complementos o modificaciones en cuanto a lo jurídico, que la comisión a la que se pasó, que es Constitución, Legislación y Código, seguramente va a ser llamados a todos los ámbitos que tienen que ver con esto, que están en lo cotidiano con esto. ¿Por qué surge esto? Que capaz que es la pregunta original. ¿Por qué surge esto? Es porque, en realidad, este tipo de delitos que se hace contra niños, niñas y adolescentes, en el momento en que ellos son víctimas, no pueden hacer la denuncia. En ese momento... En ese punto, el artículo 78 de la Ley de Violencia Basada de Género, que es la 19.580, prevé que podrían no computarse los plazos de prescripción. Hasta la mayoría de edad. Hasta que las víctimas cumplen la mayoría de edad, ¿no? Claro. Pero estamos hablando, igual, de acotar en el tiempo. O sea, la víctima cumple 18 años y ahí parte la prescripción. Es que en el caso máximo, de pronto, es 15 o 20 años. Pero sabemos, sabemos de gente que, en realidad, para ese proceso interno, para eso que lleva, primero, asumir realmente como un daño tremendo lo que se le hizo. Porque en ese momento no pueden tener la dimensión y hasta naturalizan que eso estaba dentro de los ámbitos de la familia y que no estaba mal o tan mal. Entonces, tiene que dejarse a que sea realmente el tiempo de cada persona, de la psique de cada persona, de ese hacer conciencia de la gravedad y después también de la decisión de denunciar. Porque, en realidad, ahí está implicada la propia persona, está implicado el victimario y es exponerse públicamente a todo eso. Entonces, no se puede, en este caso, exclusivamente, lo decimos así con fuerza, creemos que el tema de la prescripción para todos los delitos está bien, o sea, es correcto toda nuestra legislatura, pero en este tipo de casos debería ese tipo de delitos no prescribir. Ahora, ¿hay antecedentes a nivel internacional de medidas de ese tipo? Porque el Instituto de la Prescripción es uno de los más importantes que tiene el derecho. Mencionábamos que... En nuestro país, ¿no? Sí, en general, ¿no? El Instituto de la Prescripción como tal... Sí, pero el país es que no lo tiene. Ahí está, esa era mi pregunta. Si hay experiencias internacionales donde eso no... Porque aquí en Uruguay, como decía María Noel, la prescripción no funciona, por ejemplo, para los casos de los delitos de lesa humanidad, pero los delitos de lesa humanidad son, digamos, los cuatro tipos de delitos más importantes reconocidos a nivel internacional, junto con el genocidio, junto con los crímenes de guerra, en fin. Delitos cometidos o perpetuados por el Estado o por ejércitos. Aquí estamos hablando, más allá del horror que supone ese delito, son delitos entre particulares, ¿no? Exacto. Sí, sí, no de esos casos. Y no está obligado nuestro país hacerlo por... Hacer esto de la no prescripción por normas internacionales. Es algo, evidentemente, que correspondería a la órbita exclusiva de nuestro país y, bueno, y que entendemos que debería avanzarse en ese sentido. ¿Puede ser esto un factor de prevención, en cierto sentido, o que esto haga que el delito, este tipo de delitos disminuyan? ¿Hay un estudio en cuanto a eso? No, que yo sepa, no hay un estudio y no puede hacerse pronósticos. Yo creo que en la medida que se pone este tema, incluso con el proyecto mismo que se ha puesto sobre la mesa, de alguna forma hace repensar como sociedad y, bueno, a nivel de cada persona, cómo se enfrenta este tipo de hechos y cómo se ejecutan, de alguna forma o no, de acuerdo a la percepción de la sociedad. Porque en la medida que aparece la condena, creo que eso, de alguna forma, hace tomar conciencia también a los victimarios en lo que se están metiendo a hacer, que son, evidentemente, temas muy profundos también de la psique de los victimarios, pero que, bueno, como sociedad tenemos que tratar de que justamente sean evitados en lo posible. Esto va desde la violación misma hasta la utilización, por ejemplo, de fotos. De imágenes, sí, sí, sí. O sea, arca todo. De pornográfica, sí, sí. Son todos los delitos que se consideran delitos sexuales. Dijo al pasar que hay países que no tienen prescripción del delito. Le pregunto porque no lo sé. Sí, según me dijeron, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay prescripción de delito. ¿Para ningún delito? No lo tengo claro. Si es general, general. Pero como que no es exclusivo para esto. Como que lo general, capaz que hay una excepción, pero como que no prescriben. Pero partiendo de la base y la propia exposición de motivos del proyecto lo señala, de que en realidad ustedes entienden que está bien el Instituto de la Prescripción. Sí, es lo que decía, lo decía. En este caso particular. Pero no se perfora de alguna manera el Instituto de la Prescripción, no se abre la puerta para que mañana, o en este mismo periodo de gobierno, o desde otras tiendas, se diga, bueno, ya que estamos acá, también agreguemos los homicidios especialmente agravados. Porque también son delitos que hay que perseguir hasta el final de los tiempos. Tengo claro que esa puede ser una argumentación para no acompañar el proyecto, lo tengo claro. Pero eso que tú me decís, el homicidio especialmente agravado. Como cualquier otro, ¿no? Sí, 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 no es delito cometido contra niños, niñas y adolescentes. No es un delito de esta profundidad que daña la psique de quien lo padece y que sobrevive a eso. Homicidio especialmente agravado, estamos diciendo que alguien fue muerto por eso. Acá estamos en un padecimiento de vida que seguramente es en la continuación. Pero podría ser para lesiones graves, por ejemplo. Digo lo mismo, se pudo denunciar en determinado tiempo. Y en este caso estamos hablando de niños que no podían denunciar y de gente que asume los hechos muy posteriormente al hecho en que se cometió. O sea, es un delito muy especial, muy específico y que ameritaría un tratamiento muy diferente al resto de los delitos. Sobre este tema, ha estado en la mesa cuando ha habido casos muy... Y que lamentablemente el Uruguay los tiene muy seguidos de este tipo de delito. Ha estado sobre la mesa el tema de generar un registro nacional de ofensores sexuales contra los niños. ¿Usted está de acuerdo? De hecho, apareció en la ley de urgente consideración y se aprobó. ¿Y el Frente Amplio votó? El Frente Amplio en ese caso votó, sí. ¿Votó a favor? Sí, sí, porque nosotros teníamos como un principio en el cual todo lo que pudiera avanzarse en estos temas específicos, acompañar. Sí, incluso en ese detalle se dice que no pueden estar... Quienes estén en ese registro no pueden dar clases, no pueden... Trabajar con menores. Exactamente, trabajar con menores. ¿Y hacerlo público? Sí, yo soy siempre en todas las órbitas partidaria de la transparencia y creo que es lo más sano también como sociedad. Entiendo que quizás pueda haber la otra biblioteca que diga, bueno, pero estás para toda la vida estigmatizando a alguien. Sí, entiendo que puede haber diferentes opiniones. ¿Qué pasa con los delitos que ya se cometieron? ¿A partir de cuándo en el caso que se apruebe ese día? Bueno, el tema está que en última instancia eso va a estar en cómo se termine formulando. De acuerdo a esto, simplemente es una ley y las leyes empiezan a regir después que se promulgan. Podría estar viéndose con posterioridad a ver si hay algún cambio en eso de los tiempos. ¿La bancada del Frente Amplio lo apoya a todo el proyecto? ¿Tuviste contacto con el resto a ver si lo van a apoyar? No, en realidad pensamos que en la comisión donde van a estar todos los partidos va a poder empezarse a intercambiar sobre estos temas. Bien. Estaba mirando lo que habías preguntado, Leo, y los países que los delitos sexuales contra menores no prescriben por ahora, por lo que estuve investigando, Reunión Unido, Argentina y algunos estados de Estados Unidos. Está bien, es interesante, pero yo preguntaba si el distrito de la prescripción en general. En general, exacto. Pero en este tema, y Estados Unidos, lo que pasa es que cada estado es como un país. Entonces, es bastante complejo. Porque el otro día hablando con un profesor de Derecho que fui por un motivo político, pero me dio unas lecciones de Derecho, me dijo, la prescripción es injusta siempre, digamos. Es un instituto injusto ya de por sí, porque la justicia es que cualquier delito se pague alguna vez. El asunto es que existe en la mayoría de los países, porque si no la sociedad puede caer en un caos en el cual estemos persiguiendo delitos que ocurrieron hace 70 años y nunca se puede dar vuelta a ninguna página, digamos. Esa es la lógica, digamos. Sí, sí, sí. Y es que por eso es que se incorporó en la legislación nuestra esto y, bueno, como decimos, lo compartimos. Pero justamente en este tipo de delitos entendemos que tiene que hacerse esta excepción. Muy bien. Amanda de la Ventura, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. De regreso. Vamos.